Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente, que hay de palpar y pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu best, hoy pago el noche de sed. A ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate. Que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu best, hoy no me frunsa el sed. Que a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate. Yo quiero ser otro más en tu lista. Empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico a esta gran canalla. No sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido. Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos. Mi gente ya la examinó siempre que salimos. Aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás. Me dijo que la excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal. Quiere que yo la saque a ganguear, ella por nadie piensa cambiar. Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza en playa del inglés. Yo no quiero hacer dudas, yo no me frusa el sed. No a ti te gusta ni leño, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex. Si a ti te gustan mil leños, venga, dale, niégate. Te gustan mil leños y a mí me gusta que te gustemos. Dime cuántas son para que con el combo la busquemos. No dejes que se ríen venenos entre tú y yo. Todo fluido. Quiere irte de viaje elegente. París o New York. Pero siempre volvemos y estamos chill. Llegamos a la isla y fumamos, güey. Yo te consigo los cojones, tengo igual tú ni. Porque preguntas que hagas pa' ti tengo un sí. Si te propongo que te mueves, yo no sé qué me dirías. Pero hueco, tenerte sobre mi mente. Solo te pido que no dudes y que si tú en mí confías, sentirás una vibra diferente. Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa, del inglés. Cuando quiero ser tu dueño, yo no me frusa el sed. A ti te gustan mil leños, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa, del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Hoy va a haber noche de sex. Si a ti te gustan mil leños, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez.